Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Quiero sentir tu calor en bailar, quiero saber hasta donde llegar, si te acaricio y te dejas llevar, vamos al baile y luego a la cama. Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Pégate, mezclate con mi cuerpo, quiero yo devorarte, suéltate, no me hagas perder el tiempo, quiero yo azotarte. Yo sé que tú pides más, fuéltate, fuéltate, eso es lo que pide el cuerpo, yo sé que tú pides más, fuéltate, fuéltate, no me hagas perder el tiempo. Nunca he conocido una mujer como ella, ojos hermosos parecen dos estrellas, la mire bien y era toda una doncella. Pero Blas, muchachos. Qué bella que la tenía, estaba Lucía, en cosas de eso puedes dar tutoría, llena de energía, loca con la sangría, y entre carititas más de 10 cirugías. No había que fría, y me di una letanía, me movía la cabeza con simpatía, no sé si eres romo o una manía, me dijo que mandeaba con la tía. Y que en Nueva York le hacían orgía, y allí llegó la monotonía, y hablamos de economía, el país tenía una bollería, una armería y era policía. La nena llegó a bailar disco en un carro convertible, actitud flexible y risa visible. Me le pego buenas noches y me dice yo soy invisible, este es lo que es imposible. Pero en un momento dado yo me sentí preparado para ir a la disco o hablar con esa tipa rara, pantallas en la cara. Y para rolear en su bolsillo luces de bengala, la tipa no era mala y en una se repara, y así el baño me señala. Le dije enseguida vamos pa' afuera, pa' que cojaje en la cara, monten el carro a sata, arranco y enseguida ella me dice para. Me trajo en la acera, vomita afuera, y me dijo... Espera loca, apágate eso que yo soy rockera. Ah, tú eres rockera, es que yo no sabía mami, en verdad. Blas, ¿estás listo ahí en la guitarra? Sígueme. One, two, three, four. Oye chula, disimula, con la mente te estimula, se ve que en la cama tú relinchas como una mula. Se ve que en la cama tú puedes con dos, a ti te gusta el rock, pero a mí me gusta el reggaeton. Le to' el medicamento o el alimento, de chicas el movimiento, y yo no miento al decir que esto es una moda. La ley se acomoda y en la mano otra es una soga, y hasta de mi boda quiero el reggaeton. En la música, el corillo, en la misión, el rumbón, y en la barra mucho ron. De cervezas, un dron, y DJ Blaston. Mucho reggaeton, ton, ton, ton. Mucho regga, regga, reggaeton, ton, ton. Regga, reggaeton, ton. Mucho regga, reggaeton, ton.